ahí en aquel cerro que está enfrente el primer pico grande hay como una bueno también acá hay como dos vereditas como caminos la ven pero acá hay otra a este lado en la parte más si la ves una sola bueno también hay dos zonas de aquí las zonas rollos ahí suben y arriba se ve como una cueva está trabajoso para subir ahí está inclinado ahí ahí llegas a esa cueva de aquí no se ve hay un recoveco como una esquina de una casa buenas tardes señores que serán las dos ya corazón vamos sobre el cerro de la tortuga hay una capilla de la virgen de guadalupe vamos a buscar el cerro de la tortuga que vamos a buscar ahí vamos a buscar un escondite un escondite de de puras monedas de oro ahí ahí según la plática ya los huesos del cadáver ya los que ya están en un lado ya lo sacaron oye la palita chiquita como que la palita chiquita perdido hay una palita de pico adentro como que vamos a irnos con las manos vacías sigue perdido la palita chiquita se supone que vamos a un reconocimiento pero si vamos a dudar nada más se puede estar del pico pero no espera palita va a estar pesada la subida vamos a ver que no me alcance que me va a hacer tarde pero ahí está una cruz mira allá ven que ese jovenazo andaban aquí en las chivas o en las liebres y tenía un rifle 22 y lo puso así y en el momento de que lo dejó abajo no traía segundo y todo le entró por la nariz fíjate no pues que le dejó desde nuevo no al parecer el 22 este ah no se queda adentro si este el peligro es que el plomo se te desbarate adentro y este y la atención médica cuando llegaron al rancho ya no llegó vivo aquí pudo dar vuelta eh aquí pudo haber dado vuelta y aquí sí acá hay camino hasta acá mira a ver a ver con esa andele a ver con esa andele pasa el camino delante para ir que vaya la cámara que caiga atrás aquí vamos una aventura más señores lo bueno es que en aquel escondite no encontramos oro eso es lo bueno eso nos hace esta felicidad me había preguntado yo que hacer con tanto oro y les soy sincero eh creo que la felicidad es yo creo que el camino nos lleva hasta allá por donde vamos allá vamos a cruzar ahí si si o yo creo que cerro la tortuga me encuentran la teleforma si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ahí está el otro camino. No, ahorita lo vemos. Ah, pegado el cerro, ¿eh? Sí, o sea, así. Ahí. Camino adelante. Cuidado. Cuidado. No, 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 no. Muchos pozos de esto lo hacen los buscadores de dinero, ¿eh? No, 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 no. No, no. Pero es que muchos de ellos traen detectores de metal. Sí, pero lo malo que teclas no pinta. Ah, sí. Eso es lo malo. Hay críticas de que hayan pescado por si encuentran supuestamente oro. ¿Eso se lo cuesta con una monedita? Eso si. Decían que una vez eran buscando oro y compren una monedita. Pero estaba a un lado de un esqueleto de un niño que lo tenía en la mano. Fíjese. Y luego porque lo había enterrado ahí, sino que se quedan en las tumbas que hayan en el llano. No se vea donde hay alto, pero... No se ve muy alto, pero desde aquí ya empezamos a subir. Ya se siente volada la altura. No se vea. 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 Estos son aquellos postes. Otros monibotes, ¿verdad? Si. Para tirar el banco, ¿verdad? Hay miedo. Entonces por ahí debe haber otro camino para llegar hasta ahí es donde llegan ellos. Si, ¿verdad? Si. No se vea. Supuestamente. Supuestamente, aquí ya se habían venado. Se ven extinguido. Pero como ya se paró la cacería, cualquiera puede tener un rifle En aquella cacería cualquiera tiene un rifle Eso sí Es un rifle que le da más hierro del venado El venado es uno de estos Los pisos se vuelven muy al caro Vamos a ver la roya 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 Hay chico por ahí bueno Entramos Dame tu y no Sons Ya más llegamos Ya más llegamos Ya más llegamos Hay que cargarlos para allá Seguimos subiendo señores Vamos buscando aquella cueva Ahí también se habla de un tesoro Pero como les digo Vamos con miles de gente Quiere decir que Miles de gente Ya lo encontraron Lo buscaron Lo encontraron A ver si me dejaron el perdido A ir al esqueleto Para juntarlo y vendérselo A la escuela de medicina 500 pesillos Con que le vienes el cráneo Con que le vienes el cráneo A mil pesotes Ya está A ver si se puede Si tiene que ir A la escuela de medicina Empecé a agarrar el peso de su oxígeno ya Ahí te va Es un riñón Si, es un riñón Siéntense ¿Cómo ven señores? Y allá de la del puerto de los carros aquel cerro que está aquí lado es el cerro de Tejadón la Rosita el de aquí lado el más azul Mira de aquí para Zaragoza Ahí está Zaragoza Vamos a la cámara Aquí se ve Zaragoza ¿Ah sí? ¿Qué cartel de teléfono tan bueno? ¿Cuándo compraste? Hace meses ¿Cómo? 32 mil ¿Y por qué me habías dicho? ¿Y el otro? Ahí lo tengo ¿Qué marca es ese? Samsung ¿Qué número? 24 No, pues para que me coma Con este Mira Oye, pero el camino que va a dar ¿Será este que se ve aquí? ¿Cuál? Ahí no está en la escuadra Tiene que pasar por aquí Por el medio de los cerros No Yo creo el camino No, es que el camino Tiene que pasar siempre pegado al cerro Por lo atascoso Pero acá no se ve ningún camino Son buenas fotos Ahí se ve un avión, ¿no es? ¿Es agua? Tomen agua Porque vamos a proseguir Oye, ¿la escalera ¿Quién la haría? Una escalera Es posible que Que no todos los rounds Lleguen hacia arriba Ahí está más inclinado Ahí arriba Sí, ahí está más inclinado Me han dicho que ahí está más inclinado Bueno A darle Es que hacemos otro retito más para allá Hay aire Donde están las piedras Ya perdón Pásenle adelante Ahí viene el avión Ahí viene el avión El de las 3, ¿eh? ¿Tragiste el encendedor? Sí ¿Vamos a echar señales de un buque? Al señor Apache Dijo, dijo un incauto Dijo, yo quisiera que todos los cerros fueran de oro Estas pendejos Si fueran de oro no sirvían No galían ¿Algo similar? ¿Eh? Hay países que no tienen piedra caliza Ah, no? No, no tienen ni un gramo de piedra caliza ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero no tienen pa' ser cemento Sí, por cemento y cal Todo lo tienen que importar No es fácil hacer una caja de garras ¿Dónde era? A ver ¿Dónde era? A ver Ahí por medio esos acotillos Está pesada la subida Lo bueno es que Traemos agua Ya comimos Va a ser como Me faltaron las penazas No, a ver Esa pescada era de arriba No sé No puedo traer las dos Es como sacamos con el borro Nada más Y ya veníamos sin nada Está la candelilla Tiene que ser tranquilina Tiene que ser tranquilina Ahí se corta, dale Ahí se corta, dale Ya Ya Tienes la pala ¿Para qué? Para que te apoyes No Tú no llevas la mano No llevas la mano escupada No llevas una De aquí ya no se ve De aquí ya no se ve No se esconde Ahí le vamos No está tan feo No, aquí ya no No está tan feo Pero ten cuidado con el par de los dos Esta semana me quedo tres veces Sí, es la cuarta Ahí está ¿Hay una griera usted? Sí Sí Ahí está Me siento que la señora llevas otra llena. Aquí sigue y ya no se vea. ¿Cómo ven ustedes? Es que aquí ya está muy inclinado. Se me hace que ponernos subiendo así de golpe. Nos vamos para allá. Y nos regresamos. Pero acá metemos el riachuelo. Se me hace mejor porque tiene donde apoyarte. Pero por donde no hay niñita. A ver, asómate. Dependiendo de como ustedes hiervan. Es un riachuelo. Cien pies. Cien pies. Cien pies. Cien pies. Sí, si se le caen, no se le caen. Si, si se le caen, no se le caen. Yo les voy a retener. Jajajaja. ¿Cómo ven esta hierva? Por aquí han ido. Y dirías que me pueden apoyarme. Donde sea. Sígale. Dale pues. Cuidado con las espinas Si te enteras, mejor déjalas Un tazajillo, señores Tazajillo Por eso se llaman Ahí está Zaragoza, ahí está la camioneta Ya venimos a pie ¿Qué pasó? Así déjalo ya Pura desinversión Ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ves por ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo menos hubiera sido venir mañana, pero está muy lejos No te regalas de camino No te regalaste camino Yo lo visto el día que fuimos a ver el cerro ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Está más feo para allá? Tienes pilas de esas, pero no tratas. Aquí hay un regaladero. Te curamos 3 horas, casi 4 horas para subir y bajar. Ahí te damos a 26 minutos de que salga el camioneta. Hay que hacerle como una chivita. De lado. De lado, porque el panda no se puede. Me cuesta la chivita, tened cuidado. Hay doble respiración. Ahí va el camino. Se supone que por aquí había veredas de recuas. Ah, falta ir a la cueva del cubano también, Nicolás. ¿Eh? ¿La pasada? Por acá. Por acá. ¿Dónde quedas? Yo por aquí. Acabo que iba a agarrar la camioneta. Mira. No. 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 Está pesada el agua así, ¿verdad? Nicolás, ¿por qué pasa por aquí? Aquí hay que agarrarlo ¿Está trabajado ahí, ve? Sí, estamos de buruco ¿Qué ha pasado? No, no me gusta agarrarse Tengo otro zapato especial de ustedes, ¿verdad? Aquí traigo un zapato especial de Coppel Va a tener que pagar publicidad Coppel, ¿verdad? Pues es que tengo que agarrar el camión este es el camino este es el camino aparte Díganme Díganme lo bueno Díganme 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 Hay una cueva y no hay una cosita Hay una cueva, mira No quieres investigar, tienes una cueva No, tienes que dar vuelta en una esquina No hay nada ahí No hay nada Hay una cueva No hay nada 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 Parecen como si fuéramos chiles Ahí vamos descarando ¿Crees que? ¿Crees que si le haga escalador? Ustedes si, yo no Pero mas bien Si No está listo así Está bien estimado ¿Verdad? No hay nada 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 ¿Verdad? ¿Estás bien? Para que Si nos dale a la mano a Pachona No hagan un paro Por lo tanto se paró Ahora Tienes que quedó 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 Sí Sí Tienes Es tanto Tienes que quedó Ya se hizo Yo pido una Quiere decir que acá yo pido pasar bastante la primavera Vamos por la cueva Por la cueva El cerro de tortuga Díganme cómo pueden seguir No tenemos señal Nada Quiere un poco No tenemos señal 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 Quiero decir que ¡Vamos! ¡Vamos! Vean ustedes el cable que tenemos ahí para amarrarlo En la camioneta tengo los cables de teléfono De aquí para bajarlos Pues sí, a la fuerza de revienta Pero sí, pues ¿Qué? No, no, no ¿Y el oso ese? ¿Qué sabe de qué es la unada? No, pero no es tierra Tiro, el tiro Esto es un nido Por ese tierra es un nido Y acá Otro nido Como de víbora o algo No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Porque debo, tenemos que poner tierra Y aquí hay tierra Déjame Déjame meterme Hay que espérame Sí La parte de arriba Déjame tomar agua primero Ya puede estar por ahí Una fruta natural Nadie la hizo Está grabada por la naturaleza ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Puedes subir, Jorge? No Si puedes bajar No, de bajar, bajar Si no, rodando Pero bajamos Y salen los 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 azules No, no hay problema Esto va a salir la pierna Aquí andamos en el Cerro del Guano ¿Cómo se llama aquí, pues? Ah, el Cerro de la Tortuga ¿Echame la pala? Ahí está abajo Sí, ahí está abajo Ahí anda mi jefe Haciendo un deporte extremo Entendose una cueva Sin saber Si tiene salida Ahí está Jorge, miren Saluda, Jorge No tiene salida Ni tiene entrada Dice que no tiene salida Ni tiene entrada Supuestamente aquí Aquí en este piso Estamos como unos 400 metros de altura Déjame traer la pala No hay, no hay Puede ser que no sea esta la cueva Ahí hay otra más arriba Sí, hay más Sí Chécate la foto A ver si es esta Sí, está bien Tiene cuidado A ver Aquí hay como que Aquí hay una Cuidado con las víboras Ahí tienen un cuadrito abajo de la esquina abajo para tomar fotos Abajo donde grabas el botón rojo abajo Sí Sí ¿Tómate fotos? Tómame una Aquí hay que ir a la cabeza Aquí hay que ir a la cabeza Exacto Los ojos no tienen que estar O sea, no tienen que ir a la cabeza Se supone que aquí debe estar el entierro, porque está suelto Pero no se ve Bueno, según las plásticas, aquí está el entierro En esta parte A ver, esa cámara no está apuntando Ahí sale Ahí sale completito Eh, déjale mucho pedacito ¿Cómo? Déjale mucho un pedacito ¿Qué es? Peyote Desierto Son peyotitos Ah, chiquitillos Mira, ya encontré este ¿Qué? Pellotón ¿Eh? No, no es peyote ¿Mierda este listo? No tiene espinas Parece un balón de fútbol americano sin pelos Tiene pelitos ¿Cómo espinas? Eh, pero no son espinas Ahorita lo vemos Por aquí no falta ni siquiera el cadáver, menos el dinero jajaja 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 ¡Madre! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Este es un nido Por eso hay tierra, es un nido Y acá Otro nido, como de víbora o algo Supuestamente están en la cueva ¿Por qué no? Porque debemos encontrar tierra Déjame Déjame meterme Hay que estén en la parte de arriba Déjame tomar agua primero No puedes parar por ahí ¿Por qué? Es una bruta natural Nadie le aviso Está relacionada por la naturaleza Pesa No puedo subir ¿Ya no puedes subir, Jorge? No quiero Pero estás bien, ¿verdad? ¿No estás bien? ¿No estás paniqueado? Si puedes bajar Si salen los homocélagos Si salen los homocélagos No se asusten, no pasa nada No pican ok Pese a hacer Cuando... ... Aquí andamos en el Cerro del Guano, miren. No, está en el Cerro del Guano. ¿Cómo se llama aquí, pues? La Tortuga. Ah, el Cerro de la Tortuga. Échame la pala. Ah, ahí está abajo. Sí, ahí está abajo. ¿Sabría yo qué? Y ahí anda mi queja haciendo un deporte extremo. Entiendas, una cueva sin saber si tiene salida. Ahí está Jorge, miren. Saluda, Jorge. No tiene salida, ni tiene entrada. Dice que no tiene salida, ni tiene entrada. Supuestamente aquí, aquí en este piso, estamos como unos 400 metros de altura. Déjame traer la pala. Puede ser que no sea esta la cueva, ahí hay otra más arriba. Sí, hay más. Sí. Chécate la foto a ver si es esta. Sí, esta. Cuidado. A ver. Aquí hay como que aquí han ido a las... Ahí tienen un cuadrito abajo, en la esquina. Abajo, para tomar fotos. Abajo, donde grabas, el botón rojo, abajo. Sí. ¿Toma esta foto? Toma, mira. Es un nido. Aquí no hay oro, ¿eh? No decimos, hubo, como está echando toda la tierra en la cabeza. Se supone que aquí debe estar el entierro, porque está suelto. Pero, bueno, no se ve. Bueno, según las pláticas, aquí está el entierro, en esta parte. A ver, si esa cámara no está apuntando por acá. Entonces, ¿por dónde está apuntando? Ahí sale. Ahí sale. ¿Eh? Ahí sale, completito. Ah, sí. ¿Eh? ¿Cómo? No te quedo mucho. Nada. ¿Qué es, güey? De fiesta. ¿Mira? De fiesta. Ah, chiquitillos. Mira, ya encontré este. ¿Qué? Pellotón. ¿Eh? Pellotón. No, no es pelito. ¿Qué es el pelito? Sí. No tiene espinas, debe ser como pelito. Parece un balón de fútbol americano sin pelo. ¿Cómo es espinas? Ahorita lo vemos. Por aquí no está ni siquiera el cadáver, no es el dinero. ¿Qué es el pelito? Sí. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí están, miren, estamos en la Sierra de la Tortuga Estamos aquí en una cueva Una cueva Pues aquí se ve bien tierra Ya se ve que va ¿Viste el marrón? No Bueno, señoras Aquí todo menos dinero ¿Eh? Ahí está un panal por ahí Ah, sí, vamos a buscar miel de perdido, ¿no? No ¿Jorge? ¿Se va a sacar la miel? ¿Se va a sacar la miel? Pues no, pero nos llevamos el panal de perdido Jajaja 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 Se te rompió tu zapato Ya, ya andaba roto Y ahora no me lo voy a traer, pero ¿Qué más me traía? Los tenis no aguantan aquí Voy a comprar otros Ahora ¿Qué? ¿Para abajo? El que se pone que El que se pone que Ya hace falta una ¿Eh? Una bandoleta para la cara Pura caca de paloma Bueno, pues sí, va a ser un cuervo, una águila No hace falta un relevo aquí ¿Para qué? Pues tenemos que acercar la tierra ¿Para qué? Pues tenemos que acercarla a tierra Nomás jala para atrás, es que la estoy dando por un lado ¿A dónde? Avientala para abajo En un solo movimiento Ahí son dos Ahí son dos No se ven ni el piso No No ¿Y en una grieta? Chécate las grietas No, sopesamente Estaba en el piso Yo sé, pero ya estamos aquí Muy bueno Checa las grietas Mira, en aquella A veces no he metido nada allá A la que tienes abajo Y la que está arriba A veces no tiene algo Un encendedor Puede tener una grieta Algo Algo ¿De este lado tampoco? No ¿Y el panal? Allá hay otra cueva Ah, no, pues de aquí se ve No, es que fue esta otra cueva ¿De qué lado? Mejor aquella ese Esta es la foto Vamos, vamos a otra cueva Ah, tiene el machete ¿Qué te ves tú la pala? Ahí ¿Cómo está ahí? Tengo la cámara ahí No sé, fíjate Se paró ahí Viene lo interesante No, fíjate que Hay tierra, pero No es posible que ahí tenga tierra Porque Se supone que aquí hay agua, ¿no? Sí Sí Ahorita viene una Siempreviva verde Debe haber alguna corriente de agua Hijo de su pinche madre Hijo de su pinche madre Hijo de su pinche madre Le di un raspón a la escuadra ¿En cuál escuadra? La escuadra La escuadra La paleta Hay ¡Ay! Hei Y un helicóptero Helicóptero Apache ¡Hijos! 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 Un lajazo, ¿cómo se llama? Un lajazo Un lajazo Si te subiste un helicóptero ¡Y que fregó! ¿No vibraste? ¿Eh? 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 Agangan arriba los que son dueños de aquí, eh Agangan arriba los que son dueños de aquí Si, allá andan ¡Grábalos! ¡Gracias! Bueno encontramos oro pero no crean mucho ¿Qué tal? ¿Cómo nos lo llevamos? ¿Qué? Oh, yo nomás venía por una moneda Un cachito Es que le digo a mi papá que es una saboraza Y está bien pesado Está bien pesado el oro No, nomás son los que quedan en las bolsas ¡Hey! ¡Vámonos! ¿Estás esperando que caigamos? Si va Aunque dicen que a veces avientan piedras No hay que pensarla No hay que pensarla Hay que pensarla y 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 trucha trucha el día que fuimos a la mina de mármol iba pasando entre dos piedras y una de arriba cayó la pata nada más que no me pegó directo le pegó a la piedra también y si me la aplastó o sea me la pero dije no tranquilo 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 se puede mover si ya nada más la cargué y la saqué y ya me hacían las 120 no esto es escaso también me movieron el piso allá hay otra vas a esa nada más la última y no sé si puedas subir si puedes si puedes estás en la flor de tu juventud y 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 yo voy atrás por lo mismo y 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